Señores de esto es Combo, bienvenidos, tenemos un close up muy especial porque ustedes lo han pedido muchísimo porque ya se empieza a hacer esta serie de rumores y si en este año le fue bien, en este 2014 le fue bien a la película de Dragon Ball Z yo creo que la siguiente en el 2015 le va a ir mucho mejor y por eso invitamos al que es un experto al que yo creo que más allá de él no existe una voz más calificada para que nos pueda platicar acerca de ese tema y es nuestro ya amigo y querido Mario Castañeda, ¿cómo estás Mario? Muy bien Alex, gracias, cada vez que empiezan a decir a un experto, a alguien que digo, uy como no pudo venir me hablaron a mí Y disculpa la molestia, pero ¿no tendrás por ahí algo delicioso de comer? Es que me estoy muriendo de hambre Sí señoras y señores, Latinoamérica entera, si alguna vez no lo han visto seguramente ahí en la lata, aquí en Combo han visto las entrevistas y han visto esos especiales, es el señor que le da vida a Goku y que creo que le diste también ese toque especial porque se escucha bastante travesti extraño cuando lo escuchas en japonés La verdad sí es algo muy especial saber que ahí están los fans, uno sabe que lo esperan mucho y como dices tú, ya empezó por supuesto la rumorología de si sí, de si no y nuevamente la respuesta es pues ojalá que sí, pero no sé, hay que esperar Bueno, ya es un hecho, ya no es un rumor, sí se va a hacer la película, ya se está terminando prácticamente pues digo, ya le falta en Japón cuatro meses para que se estrene Nada, realmente ya debe estar y yo no creo que sea tan separada la grabación y el estreno en Latinoamérica como la anterior que tuvo algunos meses, creo que va a ser menos yo creo Sí, es muy esperada En esta ocasión hubo un teaser que soltaron donde salía este dragón inmenso para cumplir un deseo y decían, vamos a tener el deseo más oscuro del mundo, tenemos que revivir a alguien y todo el mundo empezó a sacar conjeturas, que si Broly, que si Cell, que si... Y bueno, el elegido es Freezer, ¿no es así? Y yo creo que es la mejor elección, yo he dicho de verdad en muchas convenciones y pláticas que mi villano favorito, mi saga favorita de Dragon Ball Z es Freezer Creo que todo lo más grande, toda la base, todos los cimientos de lo que es Dragon Ball Z sucede en la saga de Freezer porque es el primer malvado malvado que aparece, nace siendo malo y desaparece, se muere siendo malo porque históricamente en Dragon Ball aparece un pícoro que termina, lo digo cariñosamente, de nana de los niños y luego aparece un Vegeta que termina de primo, casado con la mejor amiga pero Freezer es el primer malvado que aparece y muere queriendo acabar con todos ellos entonces es un gran malvado Bueno, Majin Buu terminó de mascota, ¿no? Aparte, ¿no? Y al final de jovencito entrenado también por Goku, ¿no? Definitivamente, con este villano, con Freezer, sucedió todo en Dragon Ball Goku entendió y aceptó que es un Saiyajin, no es terrícola entendió y aceptó que se llama Kakaroto que Vegeta es el príncipe Saiyajin y entonces son cuestiones que cambiaron la esencia de Goku y la esencia de Dragon Ball la llegada de Freezer De hecho, dicen los rumores que Freezer, esta saga de Freezer, iba a ser el final de la serie pero de ahí, o sea, el éxito fue tal que dijeron no podemos dejar que se muera aquí esta serie de aventuras no podemos dejar que termine aquí vamos a hacerle más villanos y vamos a hacer más historia y después me llama mucho la atención que después aparece Freezer así en algún capítulo y Trunks se lo echa en dos segundos llega y se muere exacto y ahora dice que va a tener otra presentación, ¿no? como una transformación una más sí sí, la verdad es que te puedes esperar cualquier cosa creo que aquí lo maravilloso es saber que Akira Toriyama está al frente de este proyecto en cuestión creativa y en cuestión visual diseñando el arte, etc. yo creo que eso es algo valiosísimo que lo hace el sueño de todo fan la resurrección de Freezer va a ser la película exacto y creo que se va a cumplir la expectativa de lo que muchos esperábamos porque yo la neta es que fuera de esta nostalgia y de este placer que fue volver a escuchar las voces y ver a una nueva historia pues fue extraño yo lo definí como sí, Dragon Ball Z pero con el humor de Dragon Ball de Goku niño sin Z exacto y acá sí yo me imagino que va a haber muchísimo más acción tocando esto que comentas de que lo han visto obviamente en la lata por supuesto eres uno de los culpables a los que le agradecemos mucho el haber salido de este anonimato los actores de doblaje con una gran carta de presentación por supuesto como es Dragon Ball pero sí con las mejores entrevistas definitivamente estas entrevistas que funcionan como una plática de amigos más allá de una entrevista cuadrada de siempre muchas gracias es que ese es el objetivo platicar de cine entre amigos y ahora así como de cuates ahora viendo las cosas en perspectiva platicamos a lo largo de todo el año desde el año pasado que venía, que no venía y ahora que se logró y que tuvo éxito primordialmente pienso por las voces ¿cómo sentiste toda esta reacción de los fans y que realmente haya tenido un objetivo y se haya logrado pues la petición del público que regresaran las voces originales ¿cómo lo ves en perspectiva? bueno obviamente es algo que se agradece mucho yo soy una persona muy afortunada porque tú sabes que esto que mencionaba del anonimato en el doblaje y el hecho de que de pronto llegan series y series que pueden tener cierto éxito en algún momento el doblaje que tiene un inicio tiene un final y Dragon Ball GT tuvo un final y las series a veces las mantienen las repeticiones y no las dejan salir de si son para niños de los programas infantiles y sin embargo Dragon Ball es algo muy especial tiene alguna magia que no acabamos de entender y uno es beneficiario de eso soy muy afortunado sé que los fans son lo más fiel que se puede encontrar son muy exigentes son muy conocedores pero al mismo tiempo están ahí al pie del cañón y sabes que nunca te van a dejar entonces darte cuenta de eso sentir ese cariño de ellos en cada convención o evento en el que me presento es algo muy gratificante y estamos en esperar la invitación al doblaje de esta película y por supuesto en llegar a un buen arreglo pero siempre con la idea de que se logre ese arreglo Mario se lanza a diferentes partes del continente sobre todo a hacer conferencias y hacer algunas dinámicas ¿qué es lo que más te pide la gente? mira la razón de ser de todos los viajes de todas las convenciones de todo todo es Dragon Ball es Goku es el centro de todo y con Goku llega todo lo que he grabado durante más de 30 años llega Bruce Willis llega Jim Carrey llegan los caballeros del Zodiaco llega el chavo animado llega Futurama llega todo pero la razón de ir yo soy ahí Don Ramón y Ñoño ¿a poco? eso es uno siempre habrá algo nuevo contigo entonces sí soy la voz de Don Ramón esto que dice oye chavo chavito te dije que me trajeras unas tortas no que te las comieras si serás menso Pepe, pepe, pepe Y ñoño Y ñoño dice No, Román, no ha visto al Kiko Y al chavo es que vamos a jugar Me tuvieron que enseñar Como lloraba porque yo no sabía Y entonces, bueno, es la razón De viajar Dragon Ball realmente Es Lo que jala toda esta magia Y aparecen todos los personajes Hay unos videos introductorios ahí que se tienen preparados Siempre, y aparece Bruce Willis Y aparecen todos, van hablando y van hablando Y al final aparece Dragon Ball, aparece Goku Y dice Yo soy un Saiyajin Criado en la tierra Por todos los guerreros Saiyajin que asesinaste Y también Por todos los Namekusein que mataste Juro que Te exterminaré Y la gente Jame, jame Te vuelves como un niño, ¿no? En las convenciones también O sea, me ha platicado El otro día vino Ricardo Silva Y que hace el opening Y canta y demás Y de repente que entran René y tú Y empiezan a hacer como una dinámica La gente está encantada O sea, es jugar a ser niños Claro, sí, porque además sabes que Cuando sacas los personajes De contexto Es decir, la gente los conoce En Dragon Ball En la historia de Dragon Ball Y ya los conoce con los diálogos Y es algo fijo Es como una foto Pero de pronto Le metes video a la cuestión Los tienes enfrente Se mueven Y se dicen tonterías Las mismas tonterías Que escuchas dentro de la pintura Pero afuera Y de pronto diciéndote Si estamos en Colombia Palabras de Colombia O de Ecuador O de Buenos Aires, Argentina Así Y están vivos Pero se oyen igual Entonces Los sacas de contexto Diciendo cosas que nunca dirían En la televisión ¿Cómo cuáles? No, bueno Por ejemplo Yo siempre he dicho que Yo quería ofender a Vegeta Ajá Y Gloria Rocha La directora del doblaje No me dejaba ofender a Vegeta Ajá Y yo le decía cualquier cosa Y me decía No, tú no Goku es bueno Y yo le decía Déjame decirle Cada vez que chupas Que chupas un limón El limón es el que hace Getas, Vegeta Deberías llamarte Vegeta Ja, ja, ja Entonces la gente No, no, no lo puede creer Nunca llegamos a la grosería Ajá Porque creo que Ni Vegeta A pesar de ser como es Ni Goku Ofenderían nunca Pero sí Se maneja un Un albur Eh Suave siempre Que queda ahí A quien lo pesca Y Y este juego En el que Se atreven a más Y sabes que me sorprende Una de las cosas Que más me sorprende De Goku Es que Que Iron Man Que Batman Que Capitán América Que Thor Que Goku está rifando cañón O sea Yo creo que tiene más fans Que cualquiera de los Que te acabo de mencionar Y Han hecho una cantidad De tributos Hay una animación Increíble Donde está Goku Dándose la torre Contra Superman Así Impresionante O sea Es un fenómeno mundial Porque aparte Es de todos los idiomas Hace poquito No sé si viste También que hicieron La cumbia de Goku Hace Algunos meses Estos amigos De que parió Empezaron a hacer La cumbia de Goku Y o sea No de hecho Ya me preguntaron Que si va a haber Una nueva cumbia Y yo ya dije Pues yo Por supuesto O sea Si los chicos Se ponen ahí Y se me invitan Por supuesto Ojalá que se pongan Las pilas No lo dudo Ni tantito Quizás ya más cercano A la fecha Pero si Si es un fenómeno Dragon Ball Y por supuesto Goku Tiene muchísimos elementos De un superhéroe Y de hecho No sé si Se ha mencionado O existe Un comentario De Akira Toriyama Pero Parte de la historia De Goku Está basado en Superman Goku Es un extraterrestre Que Sale de su planeta El día que Su planeta es destruido Igual Que Superman Los colores Son Rojo y azul Igual que Superman Viene a la tierra En una navecita Igual que Superman No sé si es un tributo También Tiene la cola peluda Igual que Superman No, no sé Pero si Hay algo Creo que Con tanta película De los Avengers Y todo esto En donde Vas conociendo Cada vez más Y más Y más A los personajes Al mismo tiempo Cada vez Los van acotando más Cada vez Tiene que ser más lógico El porqué De su poder A Goku No le pregúntes De dónde sale el poder O sea Es una cosa Mágica Mística Musical Que Que quizás No Soporta Ningún Gran análisis Y quizás Es parte del éxito Claro Porque a fuerza De explicar Al Capitán América Pues ya vas viendo Qué limitaciones tiene Y a fuerza De explicar Hasta al mismo Hulk O a Thor Al que me digas Pues va teniendo Ciertas limitaciones Y a Goku No se le ha puesto Hasta el momento Ningún límite Sino que ya lo hicieron Dios incluso Exacto Entonces No hay límite Para él No Y no hay una No hay algo Que sea como Su talón de Aquiles Simplemente Si se lo madran Inclusive Si se lo madran Muy cañón Renace Y se hace más fuerte Se muere Y se va al otro mundo Y regresa O sea Nadie Ninguno de los héroes De Marvel Y de DC Comics Hace eso No Así es sencillo No prácticamente Pues bueno Ya está mi querido Mario Pues gracias por Por compartir Estas experiencias Gracias por Estar con nosotros Y por darnos Algunos detallitos De la próxima película Esperemos escucharte ahí Y seguramente Estaremos haciendo El especial De la resurrección De Freezer Exacto Si la verdad Este Yo también estoy emocionado Por ese villano Oye Si la gente Te quiere contactar Si te quiere invitar A comer O si te quiere invitar A hacer una conferencia De esas chingenas Que haces Mira Ya lo he mencionado No le entiendo a Facebook De primera Nada más te permiten Cinco mil contactos Tengo por ahí Otro Facebook Que es más como una Es que existe ahí Mario Castañeda Entre paréntesis Goku Pero como no lo entiendo Yo entro a buscar cosas Que me escribieron O que publicaron Y nunca las encuentro Entonces ya de plano Casi no entro a Facebook Pero Arroba CCP Bajo Mario Es mi Twitter Lo veo siempre Contesto mucho No grabo videos No grabo mensajes de audio Porque no tengo tiempo Me los piden mucho Pero no tengo tiempo Te vas a dedicar a eso Pero un saludo ahí O feliz cumpleaños O etc Trato de responderle A todo el mundo Cuando hay una pregunta Porque a veces alguien me dice No respondiste Y yo como Pues cual es la pregunta Que hola Exacto Y eso es que tenía que responder ¿No? Sí Pues bueno ya está Ahí lo pueden contactar Y además Te agradecemos mucho Mario Ya sabes que es tu casa Gracias Y este ¿Con cuál nos despedimos hoy? Tenemos que despedirnos Con un Con un poder chido Es que sabes que Ya nos despedimos Con el Kamehameha un día Y es que la Genkidama Es más un rezo ¿No? Sí Además me encanta decirle a la gente Levanten sus manos Todos levanten sus manos Buenos Aires Levanta tus manos Dame toda tu energía Toda la gente Todos los animales Todas las piedras Levanten las manos Este es un asalto Denme toda la lana Está bueno Esa es una nueva técnica Cocu a la mexicana Gracias Cocu rata Ya estás mi querido Mario Pues muchas gracias Gracias Alex Como siempre Gracias Yo soy Alex Motiel Suscríbanse Síganme en Twitter Pásenla chido Nos vemos en el cine Bienvenidos Estamos en el Close Up Ahora Con un invitado muy especial Al que yo he nombrado Varias veces Como uno de los mejores De su generación Y se trata de Armando Hernández ¿Cómo estás Armandito? Muy bien ¿Y tú? Aquí contento de estar Con todos ustedes Aquí Oye ¿No tendrá una amiga Para tu brother? ¿No seas caliente? Cabrón No chingada Déjame ser